Oiga sí, oiga sí señor, señora, usted que promete flautas con crema, pues tenga crema. Usted que promete que las flautas están bien ricas y que va a haber servilletas, pues tenga servilletas mínimo, por favor. ¿Por qué te digo eso? No te deshacer promesas que no vas a cumplir. Y esto no es política. Estos son negocios. Error número cinco, prometer algo que no se va a cumplir. Seguimos en la conversación. En confianza, Conecme. Es una ironía. También hemos tenido la experiencia con gente que te da el servicio, ¿no? Te ofrece, ah, vienes y te va a incluir esto, 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 esto. Te va a incluir, te sañudo comida y cena. Ah, caray, me parece bien, ¿no? Y entonces, cuando me dan el postre o el entenpien de la comida, nunca me dijeron que me iba a tocar media naranja. Y que si yo quería naranja y media, no estaba incluida. Por favor. A ver, perdón, estamos en México y una de las cosas que te, que es parte fundamental y principal en la alimentación del mexicano y la forma en la que comemos y es una costumbre y es una cuestión, este, cultural, ¿qué es, Ani? Tortillas. Y ya después, el siguiente, pues es el pan, ¿no? Perdón, no todos somos fitness como ustedes. A ver, o sea, piénsenlo, porque es ahí donde viene precisamente el análisis, no, no todos somos fitness, pero el análisis es de, tú, a menos que vayas a un lugar donde vas a ser fitness o vegano. Claro, pero eso ya te lo dicen, ¿no? Y entonces te traen las tortillas veganas, la chinga que no siempre han sido veganas, pero bueno, luego, este, luego les contamos la historia de las tortillas veganas. Esa, o sea, las tortillas veganas. No, bueno, Dios mío. Ok. No prometas lo que no vas a cumplir. A ver, ¿qué te cuesta más caro? Es que yo insisto, es que no tienes experiencia. ¿Te cuesta más cara la carne? Sí, claro. ¿Con qué se llenan? Y ahora, y no es por ser despectivo, pero yo he estado comiendo con ellos. Yo tuve un negocio, tal cual, literal, salud, a nivel 2. Tuve un negocio de, este, adaptación de locales comerciales, de, como contratista y traía yo equipos de trabajo. Tortillas. ¿Qué es lo que hacen los albañiles? ¿Qué es lo que hace ese sector? De la, güey, a lo mejor no traes carne. Así pasaba, de repente estaban los maestros y me convidaban de sus toppers. Yo no llevaba ni madres. Entonces yo disparaba los refrescos, ¿no? Una cosa así. Y entonces ellos ponían el topper y normalmente no traían carne. Normalmente traían otras cosas, ¿no? Entonces se llenaban con qué? ¿Tortillas? Con tortillas. Y entonces si tú vas a dar carne, uno de los consejos que te voy a dar va a ser, ponles muchas tortillas. ¿Sale? O pan. O pan, porque se van a llenar con la tortilla. Pero yo vuelvo a insistir. Es que es un básico. Vuelvo a insistir. Es experiencia. A ver, señores. Si tú vas a una fonda de comida corrida, ¿qué esperas? Eh, ¿buen precio? Bueno, sopa, arroz. Arroz, guisado, agua, tortillas. Tortillas o pan. O pan. ¿No? Si tú vas al Puyol o al Hunan. Como normalmente los viernes, ahí nos pueden encontrar de 7 a 8. Ani y un servidor, estamos comiendo miel. En la cuarta recibiendo a los clientes. No, estamos comiendo ese pato a la naranja que dices. Si tú vas al Puyol, ¿vas a esperar un cesto de tortillas al centro de la mesa? No. Probablemente sí te entregan dos tortillas gourmet. No, pero ¿un canasto de tortillas al centro de la mesa? No, trostadas de ganas gourmet. No. ¿Estás de acuerdo? Pero si yo voy a un curso de capacitación en el que me dicen que me incluyen desayudo, comida y cena. Estoy en México, no estoy en Alemania. En Alemania seguramente que no me incluyen tortillas, pero estoy en México. Y en México seguramente que me incluyen tortillas. ¡Ah! ¡Ah! Y que me incluyen servilletas. ¡Y cubiertos! ¡Ah! Pero no ose el cliente pedir servilletas. Porque recibe una sarta de justificaciones ridículas de por qué no hay servilletas en esa mesa. Si yo hubiera, y se los soy honestos, si a mí cuando yo leí el curso que iba a tomar y me hubieran dicho... Yo sorprendí a nivel 2 con el curso, ¿eh? O sea, se quedó así de... Y me hubieran dicho, en este curso somos totalmente eco-friendly. Y lo que menos queremos es el ecosistema lastimarlo. Y no hay servilletas y se limpia usted con la mano. Mira, yo calladita me veo más bonita. Porque así dice. Pero si no dice eso, perdón, yo voy a un lugar y necesito servilletas y necesito cubiertos. Y que me digan justificaciones ridículas de por qué no hay servilletas y por qué no hay cubiertos y por qué no hay crema y por qué media naranja me toca a mí y nada más me toca media naranja y no puedo venir. Ah, pero además me tengo que comer los plátanos a huevo. ¡Ah, caray! Entonces, que me lo especifique. No prometas lo que no vas a poder dar. Y si lo que ahí decía que ibas a dar no lo puedes prometer, de acuerdo, no lo puedes cumplir, no lo prometas. Eso es más sencillo. Mira, nada más que incluye media servilleta, no te incluye pan y no te incluye tortillas. Sí, igual te pueden dar un kit al inicio y dices, este kit va a ser durante todo tu estancia en este lugar, en esta capacitación o en este lugar donde te estamos prestando el servicio y te ajustas a eso, ¿no? Claro, y tú sabrás si lo compras o no lo compras. O sea, tú sabrás si vas o no vas. A este kit. Pero si tú vas, ya pagaste, ya estás como cliente, ya estás así bien emocionado porque estás, ah, sí, 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 pero no prometas lo que no puedes cumplir. Y ese es uno de los grandes errores, es tarde o temprano, te lo vuelvo a decir, a lo mejor no de momento ni en la forma inmediata te vas a, este, vas a ver la consecuencia, pero tarde o temprano. Y no es porque pretendamos que les vaya mal a los emprendedores y a las personas que se han topado, que han desafortunadamente para esas personas o esos negocios, emprendimientos, se topan con dos personas que somos sumamente críticas, que somos sumamente fijadas. Pues más que nada, yo creo que sabes que Luis, somos, como somos emprendedores, somos clientes exigentes. Exactamente, ese es donde, a lo que voy. Normalmente en México estamos acostumbrados a no ser exigentes como clientes. Yo tenía desde hace muchos años una frase, o por ahí se me pegó de alguien más seguramente, fue, a los mexicanos les encanta que nos vendan caca. Y cuando no la dan, les decimos, hijo, ¿no tienes una más olorosa? Imagínate. Eso me lo dijo, es que no me acuerdo bien cómo fue el asunto, pero yo me quedé, güey, ¿de qué estás hablando, no? Pues sí, porque no exigimos, porque no tenemos esa capacidad y esa experiencia. ¿Sabes? Yo creo que, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, no siempre. Este, no sé, no todos los clientes son emprendedores, pero, este... Pero sí pagan, Ani, y esto es nada. No, pero el cliente, muchos de los clientes se acercan, sí, con esa creencia de que el proveedor o el emprendedor te está haciendo el favor. Y entonces, bueno, pues lo que me des, bueno, no, señores, no, porque no voy a hablar de política, ni creas que voy a hablar de política. Pero es una consecuencia, ¿no? Creer que nos están haciendo el favor y no, no nos... Sí, porque son nuestros empleados, güey. Tú ya pagaste, tú ya, este, tienes derecho a exigir un buen trato. Del color que sean, ¿eh? Tienes derecho a exigir servilletas, este, tienes derecho a exigir, no exigir groseramente, tienes derecho a pedir lo que, lo que, por lo que pagaste. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como ECBE. O visítanos en www.ecbe.com.mx Suscríbete y dale clic a la campanita.